Bienvenidos una vez más al canal, arrancamos con los videos del día de hoy Tengo un montonazo de cosas que mostrarles en este video Ya que tuvimos una pequeña actualización Como dirá el título de este video Preparando el contenido que vamos a tener para esta noche Y también según Activision corrigiendo algunos errores Que van a estar revelando No han dicho todavía pero mañana o en la noche entre el viernes y el sábado Vamos a tener el update de la comunidad en Reddit Y allí van a estar diciendo que errores corrigieron en el parche O en esta pequeña actualización que tuvimos esta mañana Miranza por estar acá en este momento Vamos a estar en directo, o no en este momento Pero como a los 45 minutos que monte el video Voy a estar en directo en la plataforma morada Voy a estar regalando CP a través del casino Y voy a estar en directo hasta la noche Hasta que compremos el Goomso Legendario Para mostrarlo y hacer todos los giros Miranza por estar acá y bienvenidos a todos los nuevos Arrancamos con las informaciones Título del video entonces Vendría siendo la actualización pequeña que tuvimos esta mañana Solamente la ingresada al juego En pantalla les coloco la imagen para que vean que es verídico Y que no les estoy mintiendo Porque probablemente muchos entran al juego y no se dan cuenta Ahora, ¿Cuál es el contenido nuevo? Primero que nada, un desafío que nos está trayendo la nueva Thumper Una Thumper en su versión gratuita para que la puedan obtener Si no me equivoco también deberíamos tener la segunda sección De la tienda de créditos Pero lo más importante es la inclusión de la nueva ruleta El Goomso Legendario aparte de la corrección de algunos errores o bugs Que nos van a estar revelando como les comentaba En la próxima update de la comunidad en Reddit Que vendría siendo entre mañana y el sábado Lo primero, muchas gracias a Crossy me pasó Ya se filtraron todas las imágenes de la ruleta El contenido de la ruleta de Goomso Para que vayan viendo Sé que muchas personas tendrán la duda De si les llamará la atención comprar Creo que la skin de la Thumper Sea que el arma no guste Sea mala, buena o lo que sea Que ahorita les voy a colocar un poquito de gameplay Creo que desde mi humilde punto de vista La skin está bastante genial Igual que el Goomso Legendario Habrá personas que no les gustará Otros que les parecerá increíble Una de las cosas que yo quiero ver de este curso Es si tiene algún tipo de diálogo especial En multijugador O tiene algún tipo de, no sé, animación O algo que lo caracterice Al igual que Reaper para el Battle Royale Recorrando que va a tener también La sierra eléctrica en su mano izquierda Si no me falla la memoria Ahora les voy a estar colocando un poquito de gameplay Para las personas que tienen la duda Para las personas que quieren intentar sus giros O comprarse la ruleta, no lo sé Hay personas que también hacen pocos giros Y estamos cansadísimos de ver en Twitter y las redes sociales Como hacen uno, dos o tres giritos Sin gastar casi mucho dinero Uno o dos dólares Y siguen sacando lo mejor No son muchas personas Pero si existe Pues les coloco entonces algo de gameplay Como va a estar luciendo este personaje Vendría siendo un nuevo personaje legendario Y que a muchas personas Le va a estar gustando Dejo eso de lado Y ahora vamos a tocar otras cositas importantes También probablemente el título del video Y es que aparentemente Según Murda Blas Se filtró O Activision de alguna manera Filtró Lo que es una nueva Posible interfaz Para el multijugador O para la interacción con el juego No es algo muy impresionante No es algo así como que Wow, ahora el juego va a estar mejor Lo sé Pero bueno, sería algo nuevo Y creo que ya en el pasado Nos habían cambiado un par de veces La interfaz Lo que es normal A medida que el juego va evolucionando Para darle frescura Siempre la interfaz Bueno, interfaz en muchos sentidos Porque a veces No cambian todo el juego El lobby lo han cambiado varias veces La interfaz de multijugador También la han cambiado un par de veces Esto Se lo dejo en pantalla Como uno de los posibles cambios Y me dicen en la parte de abajo En los comentarios Si llama algo la atención Ahora Algo que probablemente Si llame la atención Es también de parte de Morda Blast Está confirmando Como está viendo en pantalla Al momento de Loggear Dentro del juego Antes de Cargar nuestra cuenta de Facebook Nuestra cuenta de Activision O de iTunes Vamos a tener un pequeño botón Del lado derecho Con una X Al dar de ahí Aparentemente Vamos a tener la posibilidad Según Morda Blast De poder borrar Paquetes de datos Que no nos interesen No sé Un mapa O cualquier tipo de cosas Que descargamos sin querer O que lo descargamos Y ya no lo usamos O cualquier tipo De cambio de mente Que tengamos Al momento de estar jugando Y digamos Hey Ya no quiero jugar Más multijugador Así que me borro Todos los mapas Porque sé que muchos dispositivos No tienen la capacidad O están teniendo un poquito De problemas de capacidad A la hora de descargar Todo lo que ofrece Este juego Que evidentemente A medida que va evolucionando Va pasando cada vez más Otra de las cosas Nueva beta Aparentemente ya Activision Está confirmando Lo que va a ser La nueva beta Para las próximas temporadas Probablemente Trayendo muy buen contenido Recuerden que la próxima temporada Debería estar Arropando En teoría No lo sé todavía Navidad Lo que pasa es que Esta temporada Número 9 Va a terminar A mediados de noviembre Y a todas las temporadas Últimamente están durando Solamente 30 días O alrededor de 4 semanas Si la temporada De navidad De diciembre Quiere arropar Porque tendría que irse Hasta enero Hasta los primeros días de enero Va a ser una temporada Bastante larga O tendremos una temporada Número 10 Que termine antes de navidad Y luego una temporada Número 11 Que arropa Finales de navidad Hasta principios de enero No lo sé Pero si viene una beta Y ya veremos su contenido Estén muy pendientes del canal Porque recuerden que Los cubos son limitados Vamos a pasar a otras Cositas importantes Y aquí ya se filtró También con todo el update Del día de hoy Creo que cayeron Lo que son las otras Dos ruletas Que van a estar viniendo Luego la de Gunso Y creo que por ello Es que también se filtraron Sus videos promocionales La más llamativa Evidentemente Es la que va a estar Más relacionada O direccionada A Halloween Que recuerden que Es este domingo 31 de octubre Y es la de Soap Con la Surfish Nuevo rifle de asalto Que en este caso Es una versión legendaria Esta ruleta También aparte De su video promocional Le voy a colocar Como luce Con la silla de Codmobile News Ya esto lo hemos mostrado En el pasado Pero en caso de que No lo hayan visto Y luego La ruleta siguiente También se filtró Su video promocional Con el update Que tuvimos esta mañana Esta update pequeñita Eso venía siendo Las dos próximas ruletas Pero la última Es la ruleta De la colaboración Con Lamborghini Una colaboración Con Lamborghini Que viene con sabor Un poquito agridulce Y la razón Es que en China Esta colaboración Viene con la misma Personaje Con la misma K117 Pero estas imágenes Que están viendo en pantalla No son de la global Son de allá De China La K va a llegar La personaje va a llegar Pero Las skins De Lamborghini Para el Battle Royale No van a estar llegando Ya que a muchas personas Esto les da igual Como que bueno Pero una skin De un deportivo Un carro Un vehículo En el VR Realmente no me afecta Y es un comentario Totalmente válido La verdad es que No nos vamos a morir Ni vamos a tener Mejor jugabilidad Porque estén o no estén Estas colaboraciones Pero de todas maneras Es un poquito raro De que allá Este la colaboración Al 100% Y para nosotros Llegué la mitad Les coloco Cortecilla De Manuel Arias Que juega Un gran amigo De Venezuela Que juega Allá en China Como va a ser La ruleta En China Y como va a ser También La forma De obtener Las otras dos versiones De Lamborghini Porque son tres modelos De vehículos Lamborghinis Que van a estar Siendo parte De la colaboración Les voy a estar colocando En pantalla Muy rapidito Los efectos de animación De las próximas dos Que vamos a estar teniendo Todavía no ha salido El efecto de animación De la AK De la ruleta Lamborghini Porque en este update Esa ruleta Todavía no se integrará Dentro del juego Lo más seguro Es que sea Para un update Más adelante Y lo último Pero no menos importante Se sigue rumoreando Como están viendo en pantalla Y les había comentado En un video hace dos días Esta nueva LMG De Modern Warfare Como posible arma Para próximas updates No sé si para temporada Número 10 Para la 11 Para el próximo año Pero el rumor Es bastante fuerte Sobre todo De parte de una persona Que trabaja directamente O tiene mucha relación Mejor dicho Directamente Con Timmy Studios Esto bien ha sido todo Familia Gracias por estar acá Primer video En la noche Y les voy a estar mostrando Entonces la compra Del guzo legendario Y vamos a estar en directo Os lamento de mostrar este video Luego de una hora Hasta la noche Así que los espero por ahí En la plataforma morada Abajo en la edición Tienen el link Cuídense un botonazo Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!